Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Así queda la nueva directiva de los Diablos Rojos encabezada por Arturo Pérez Arredondo. Toluca iniciará con una reestructuración en su directiva con la ilusión de avanzar en un nuevo camino en busca de éxitos deportivos, y Arturo Pérez Arredondo quedó como nuevo presidente de los Diablos Rojos, pero también otras posiciones en la directiva se movieron. La vicepresidencia deportiva del equipo del Estado de México queda en manos de Santiago San Román, mientras que Francisco Zuinaga será el vicepresidente administrativo del Toluca, por lo que deberán de trabajar en equipo para sacar buenos resultados. Además, un histórico de los Diablos Rojos se queda en la institución, pues Antonio Naelson, sin ja, se queda como director del primer equipo. Antonio es una pieza fundamental de la institución, expresó San Román en la conferencia de prensa. En el Apertura 2023, Toluca no logró entrar ni al play-in de la Liga MX, y el 25 de octubre, a semanas de que acabara la fase regular, Nacho Ambriz dejó la dirección técnica del equipo tras tener desacuerdos puntuales con la entonces directiva. Cabe destacar que, en este proyecto nuevo del Toluca, el entrenador será Renato Paiva, quien ya tuvo experiencia en la Liga MX con el León, aunque no tuvo buenos resultados deportivos. Por otro lado, Santiago San Román desmiente rumores sobre ofertas por Marcel y Thiago Boulpi. Santiago San Román, director deportivo del Toluca, negó que existan ofertas por Marcel Ruiz y Thiago Boulpi, dos jugadores que en las últimas semanas han sido vinculados a distintos equipos de la Liga MX. En conferencia de prensa durante la presentación de Renato Paiva como nuevo entrenador, San Román dejó en claro que todo se trata de rumores y afirmó que los dos jugadores son piezas importantes del equipo, por lo que no buscarán su salida. Muy difícil cuando un jugador tiene contrato vigente con el club. Primero, nula al jugador, nos quita perspectiva, nos quita foco, empiezan muchos fantasmas alrededor de ello. Eso no lo podemos controlar, el futuro no lo podemos controlar, el deseo de otras instituciones no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es generar nosotros las herramientas y el entorno correcto para tener un equipo sumamente competitivo y un equipo que pueda pelear por lo más alto. Son dos jugadores fundamentales para el club y con mucho respeto. Las ofertas no están en Twitter. Hoy en día no hay ninguna oferta y nosotros tampoco estamos buscando que salgan, explicó. Marcel Ruiz ha sido uno de los mejores mediocampistas en la Liga MX en los más recientes meses. Incluso, su gran nivel ya lo llevó a ser considerado por Jaime Lozano para la selección mexicana. Por su parte, Boulpi ha dado seguridad y solidez al arco de los diablos. Además, también ha colaborado en la cuota goleadora del equipo, pues es el cobrador oficial de penales. Por último, Renato Paiva se compromete con la afición en su llegada a los diablos rojos. El deportivo Toluca, que este lunes presentó a su nuevo director técnico, el portugués Renato Paiva, quien se dijo comprometido a que los diablos vuelvan a los primeros planos. Toluca va a pelear por los títulos. La plantilla es buena y estamos bajo el análisis. Queremos ser un equipo competitivo e incómodo para los adversarios. Queremos un equipo protagonista y respetar su historia, dijo Paiva. Y agregó, la afición es el corazón de una institución. Más que palabras decirle que trabajaremos para que tengan mucho orgullo todos los días que vean jugar a su equipo en las canchas. Queremos un equipo muy competitivo, con mentalidad ganadora y que esté al nivel de la historia y la cultura de este club. Trabajaremos para que la afición tenga mucho orgullo todos los días que vean jugar a su equipo en las canchas. Queremos un equipo muy competitivo. Queremos un equipo con una mentalidad ganadora y queremos un equipo que esté al nivel de la historia de la cultura de este club, dijo. Paiva destacó el trabajo de su antecesor Ignacio Ambriz. El conjunto tiene calidad. Hace no mucho estuvo en la final y vamos a aprovechar el buen trabajo que dejó Ignacio y nosotros vamos a poner nuestras cosas. Hicimos un análisis del equipo y vamos a poner nuestro ADN con la convicción de hacer un equipo competitivo que esté peleando por ganar títulos.